Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review cortita de la SGR-C1. El color es un rojo con unas pintitas que están muy buenas, como una especie de... No sé cómo decirlo, como si fuera la pintura en auto. La verdad que me gusta mucho. Tiene un inlay personalizado... Va, personalizado, no sé yo. Esta mierda, custom. En el traste 12, después todo el resto son los puntitos comunes, los dos. Las clavijas son las clavijas de Schecter, de siempre. Ahí se ven. Son muy buenas, andan muy bien. Atornillado, el mango atrás, con un poquito más de espacio que en la Omen. Es un poquito más cómodo llegar a los trastes más altos. El puente de Schecter, estándar. Pero, en el puente, tenemos un Seymour Duncan edición. Seymour Duncan edición. Dimebag Darryl. Que ahora vamos a escuchar cómo suena. Dos potes, tono y volumen. Y un selector de tres posiciones. Muy linda la guitarra, la verdad. Y es económica, dentro de todo. Así que me parece una muy buena opción para todo lo que es el mercado. Yo... ¡Gracias! Ahí tiene un poquito demasiada ganancia, ¿vieron? Para las partes en limpio. Por ahí hay que bajarlo un cachito de acá. Si le bajamos un poco el volumen... ¿Si? Bueno, ya que estamos vamos a probar el otro mic, que es el SGR. Música 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 Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó el video, recuerden darle like, suscribirse al canal y comentar lo que quieren ver la próxima. ¡Chao!